Sí, y por ejemplo, ya estás un poco tu energía más a empezar 4, 3, 2 y a lanzarte al personaje de Chavana, estás un poco con más adrenalina y ahora en el programa que estás haciendo acá con tus amigos, como te dices, los abogados, los contadores, ahí estás como que en un lugar más privado, ahí te das un poco a relajar aquel micro, a tomarte el tiempo. Mira, es diferente, porque en el programa de Facebook tú ves, sí, ves en una parte al que es el personaje, pero acá puede decir otras cosas que en la tele no puedes decir. ¿Por qué? Porque la red social es diferente a la televisión y entonces en televisión me dedico a hacer mi show y acá me dedico a dar a veces el punto de vista, lo que pienso de las cosas que vivo. No digo que no las diga de repente en televisión, pero la gente no quiere saber, quiere ver show, quiere ver el beso en la jaula del amor, quiere el madreo, quiere el grito y el sombrerazo y entonces a eso hay que darle. Para eso está la estructura del programa. Y entonces mi red social, estoy más relajado, puedo decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar del problema del agua en Nuevo León. A ver, ¿tú qué opina, licenciado? Y entonces el licenciado, que es una persona culta, capacitada, que ha trabajado en gobierno y que es uno de los mejores abogados que hay en México, tiene todos los argumentos, las leyes y todo como para darte una opinión y hasta legal de las cosas. Entonces es una situación que es muy interesante y luego tengo al productor del programa, que es Rogelio Mejía, que si tengo que despejar una duda del programa, él mejor que nadie para despejarla. Y entonces te das cuenta que voy armando un equipo en el que me puedo, puedo tocar cualquier tema o del programa o de algún otro género o lo que sea y tengo gente capacitada para poder hablar. Y luego invito a alguien del talento y luego invito a Memo Jackson, que es mi brazo derecho, para que, oye, ¿sabes qué? Vete por carne o vete por esto para que esté listo y está incorporado al programa. Digamos que es el coordinador de todo lo que hacemos en los programas, en mis programas de redes sociales. Y luego invito a, déjame ver quién más, y tengo a otro abogado y tengo otro espacio por si quiero invitar a un médico o a lo que sea. Pero, por ejemplo, ¿son temas que no se pudieran abordar en el programa, en la televisión o en ese espacio? No. O sea, si tú un día quieres platicar sobre el agua, la problemática. Para empezar hay que pedir permiso al departamento de ventas. Si va a llegar alguien a tocar el tema, pues hay que hablar con ventas. Oye, el tocar el tema del agua no es tema de Es Show, es tema de los telediarios. Ok. Entonces yo no voy a hablar de la problemática del agua. A lo mejor regalo un tinaco, pero como parte del programa de Es Show, y nada más. Entonces...